Y luego, mientras os come mocos de las asesinos de langostas, me van a quedar dos cercas a ellos. Un punto de guardado. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Cinco y ahí está. Vas bien, vas bien, vas bien. Ah, ya aquí está. El siguiente me queda muy bien cerrado. Así es. Y el DB no ha agarrado ni una revienta. No hace nada. Tenerlo adentro o afuera de la partida es lo mismo. No tardan en hacerse pendejo y ya no hablar. Ahí nomás se le va a pasar quietecito. Nosotros lo hacemos todo. Le ganamos pendientes y logros y todo. Ok, ya lo agarramos. ¿El siguiente te queda cerca? No sé, estoy acá peleándome, pero... Sí, güey. Nos queda mitad y mitad, güey. La misma distancia. Pues el que llegue primero, güey. Obviamente el DB no va a llegar primero, güey. Ya está jugando con los perros, güey. Ya, que ch... Ya, güey. Olvídate. Con tu cable HD, güey. Estás jugando, güey. Ya, que un perro se lo muerde, se lo haga caca al pinche cable HD, güey. HDMI, pa' que estés chillando al rato, güey. Que aún tiene cable. ¿Dónde está la...? ¿Dónde está la basura, güey? ¿Dónde está la basura, güey? ¿Dónde está detrás? ¿Dónde está detrás del scooter? Sí, aquí. Ah, que caray con su ofre de vistas, güey. Muy bien, muy bien. Ahora hay que hablar con este cabrón. Creo que me hablan, güey. Ah, qué casualidad. Si no lo escuchas, güey. Ah, qué casualidad, güey. No lo... Ay, güey, ya no va a hacer nada el deber. Búsqueda de justicia entre la basura, dice. Gracias, colega. Confío en que te andes con discreción al respecto. Mira, te pagaré para que mantengas el secreto. Tranquilo. El dinero está un poco húmedo porque acabo de lavarme las manos. Ah, qué caray. Ajá, claro. Ah, qué caray. Bueno, el dinero lo agarró el deber. Yo no estaría tan confiado, güey, que se pueda lavar las manos, güey. Ah, güey. Ahora... Con razón. Quería tanta discreción el güey. Dice... Janistown que hay para mí. Has hecho un gran servicio a nuestra causa. Tyler me ha pedido que te entregue una recompensa a medida. A poca distancia de New Haven hay un contenedor. Te marcaré su ubicación. Ve allí y encontrarás tu recompensa. Ok, bueno. Rápido más, güey. Hay salida por ahí, güey. Uf, pues tú que no conoces el New Haven, güey. Nomás turisteas a lo bobo. Ve allí arriba, mira. La montaña de chatarra. Ahí el menguante de la luna, güey. Se ve chido, güey. Ahí el reflejo de todo, güey. Vale, pues. Esbirro, ve a abrir ahí. Pinche de ver, corre. Ve y abre. Se le van a caer las manos, güey. Por lo que acaba de hacer. Y le dio la vuelta. Todo el pinche lado contrario, güey. Todo el pinche lado contrario, güey. Ya lo descompusiste, güey. Sí, güey. Nada más. Con el pinche. No se detiene. Ay, hoy. Que vente se descargó una vez. Se metió a jugar con el perro, es el deber, güey. Qué pedo con este, güey. ¿Ve cómo lo tenías? Por lo menos tenías a excusado, güey. Se ha excusado de su camita. ¿Qué más quieres en esta vida? Su caja fuerte, una, dos, tres, cuatro, cinco, cinco chelas, güey, y su grabadora, güey, qué más, güey, estaba bien a gusto ahí, güey. Yo creo que está su condominio de lujo aquí, güey. Ya ni el D.B. vive con tanta comodidad. Es, bebé, entra ahí, güey, entra ahí, jajaja. Sí. No te va a pasar nada, güey. Ya que el Gokka lo manda a saludar. Ah, que bien, dile que se pudra, güey, que siga ahí con el D.I.Z. Te ganó, te ganó. No, dice que su internet tiene mucho ping, que no puede jugar en línea. Ah, pues que se siga pudriendo de todas formas, con mucho ping. Hoy D.B. 2, güey. A ver, dijo que había panel de recompensas y que Scooter, dijo que también dijo que el estúpido Claptrap, que había más misiones con el Scooter. Estamos aquí. Vamos viendo, estúpido Scooter, estúpido Scooter. Un apaño, güey. Qué apaño, ni qué apaño. Ya te he visto. Espera tu turno, como todos. Pero si dijo, güey, que necesita Scooter, un apaño, güey. Mira, no le confiaría a Tannis ninguno de mis vehículos. O le hagan un apaño. Tantos conocimientos científicos. Y ese peinado de chico. Es difícil que le demos desartes al D.B.E., güey. Sí, pero ahorita no. Haciéndole bowling, güey. Ok. A ver. Miren, exactamente las dos que nos acaban de dar es para donde mismo, a toda madre. Muy bien. Qué chido, qué chido. Pero antes esta. Informa a Elena Pierce en New Haven. Aquí hay algo que huele mal. Será mejor que hables con Elena Pierce. Puede que la liberación de Jenny's Town haya tenido consecuencias inesperadas. Aquí, caray. Lo que sucede fuera de New Haven no es asunto mío. No sé quién mandó a la doctora Tannis ni por qué está aquí, pero me parece rara. No confío en esa Tannis. ¿Cómo que te parece rara la Tannis? No trates con ella más de lo indispensable. Ya tenemos suficientes problemas. ¿Por qué? ¿Por qué está loca? Dice, ¿tienes algo que informar? ¿Qué has hecho? Jenny's Town arregla el desaguisado. Acá van, dice. Un idiota que busca la cámara siguiendo las instrucciones de una arqueóloga loca. Es como una receta para el desastre. Jenny's no era ningún ángel, pero bajo la dirección de Taylor, Jenny's Town es más peligroso que nunca. Tú eres el causante de este desaguisado. Arreglalo matando a Taylor Cobb. Y su claptrap pirateado te dejará pasar si tantas ganas tienes de llegar a Trash Cash. Ok. Caray, ahora es nuestra culpa, güey. Sí, ahora primero liberamos de un hermano la ciudad y resulta que la cajeteamos y ahora tenemos que liberarla de la otra hermana. Ah, esta fue culpa del bebé, güey. Sí, ya vota por eso. Bueno, ya. Antes de llegar, bueno, vámonos a la teletransportación y les doy las misiones que tenemos que hacer en Tearcher's Landing. A ver. ¿Crees tener lo que hace falta? Tearcher's... aquí está. ¡Teletransportación! Ok, una misión no la encarga el panel de recompensas y otra misión no la encarga el scooter de panel de recompensas. Está aburrida la de scooter, se ve más interesante. A ver, no hagan nada antes de que activen las calamidades. Este es del panel de recompensas, dice... Se busca pescado fresco, los peces escasean en las... en las lanzadas... Lo dasales que rodean a Ruscomons, pero los hay y ya los pagan a buen precio. Por desgracia, no tenemos carnadas, anzuelos ni redes. Para tapar a esos cabrones, lo mejor es que vayas a los muelles de Tearcher's Landing y arrojes una granada al agua. Coge todos los peces que queden flotando y cuidado con los bandidos. Ah, que caray, esa es aburrida. Pero esta aquí... Scooter nos manda hacer... Hunde la justiciera, la gran venganza y la furiosa cólera. Ah, que caray, buenos nombres, épicos. Los bandidos tienen una nueva arma...